Y bueno a todos gente, os traigo por aquí el vídeo de la victoria 7500 y os tengo que decir una cosa y es que esta victoria es bastante más rara que toda la que habéis visto, ya veréis Si os quedáis a verla, vale, lo vais a entender, me encuentro con gente jugando literalmente un torneo en la partida y bueno, pues ya veréis que pasa, está bastante guay Así que nada gente, espero que os guste mucho el vídeo, dejad un like que os agradece mucho y nos vemos en la próxima, adiós, chao, chao Vale, entramos 40 personas, bueno, estamos jugando show principal y la primera prueba en la victoria 7500 nos ponen una prueba nueva, oye, bastante bien la verdad Todo el mundo en el chat poniendo hola a Youtube, aunque no salga nadie en la pantalla, pero bueno Vale, vamos allá, bueno, si estáis viendo esta partida es porque la he ganado, vale, obviamente Y estoy en directo en Twitch así que podéis pasaros para verme más victorias por Twitch, ya sabéis, me estáis que lo lo digo Vale Saltamos Pasamos por aquí, hacemos canasta, tío, me encanta canastar, eh, aquí en el rodillo este Tío, tengo una pinta de que en la mecánica esta de deslizarse se va a descubrir algún truco para, no sé, tío Para ir más rápido de lo normal, estoy seguro En algún momento se va a descubrir algo aquí con la nueva mecánica Esto por aquí, nos falta esta vuelta y una más Vale Esto por aquí Saltamos ¡No! ¡Muere! Ahí, muy bien Vale, ya está, nos falta solamente una... una vuelta y listo Esto por aquí Vale, treinta Treinta y uno Treinta y dos Podríamos haber ido directamente ya por aquí, pero bueno Vale Siguiente prueba, va, vamos allá Tío, me encanta porque en tres días de temporada me he hecho ya una cuarta parte de las victorias que me hice en dos meses la temporada anterior Joder, tío Se nota el vicio, eh La verdad Pero te han canjeado poco, ¿no? Si te refieres a los puntos, a los sorteos Tienes que tener en cuenta que muy poca gente sabe que tiene que validar los puntos en la página del sorteo O sea, hay gente que viene, compra la participación del sorteo y ya está Y literalmente haciendo eso no hace nada O sea, no está participando O sea, le falta un paso, ¿sabes? Le falta ir al link del sorteo y validarlo Entonces Hay menos por... a ver Seguramente podrían haber muchas más, ¿sabes? Pero claro Hay mucha gente que no hace el segundo paso O sea, solo da los puntos y ya está Vamos a ver Esto por aquí Perfecto Digo, hace tiempo que no jugaba... Bueno, esta prueba la jugué el otro día en el torneo No sé qué finales tocarán en show, eh Ahora con la nueva temporada No sé si se habrán cambiado algo Madre mía, F Uno menos por ahí Vale, saltamos Saltamos por aquí Saltamos Esperamos un poquito Tres, dos, uno, para abajo Vale Rascafango lo quitaron solo en privadas Ah, sí Hostia, ni idea O sea, me dicen por aquí por el chat Que toca mucho la final nueva en solitario Mola La verdad es que mejor Joder A mí me mola la nueva final Esto por aquí Vamos a esperar A ver si la gente entra Vale Dios, cuánta peña Se ha muerto uno, F Vale Perfecto Ahora la siguiente prueba Hi, you are in my game And I'm in a tournament Ah, vale Perfecto Nos hemos metido dentro de un torneo How many people are playing the tournament in this game Vale Vale, hay cuatro personas jugando un torneo Perfecto Muy bien Bonita victoria 7500 La verdad Jodiendo a la gente de un torneo Bastante bien, la verdad No, por nada La verdad Bastante bien Esto por aquí Vale Si gano esta partida Me hago la victoria Este 1500 Más Jodo un torneo A cuatro guiris Hostia, bastante guapo Esto por aquí Vale Esto por aquí Dame Una Y Mierda La segunda me quería dar también Derecha Vale Creo que llego Por la izquierda Puede ser Si llegamos Con plancha Bien Y No hay globos Hola ¿Por qué no hay globos? Bueno Pues de nada Pues de chill Ya estaría Bueno Big globos En un lado Ok Mucha gente agarrando La verdad Falta solo uno Por morir Ah, vale Ah, vale Vale, bro Para por mí Lo del torneo Tío Ala, ha muerto otro A mí no me matan Hombre Malditos Hostia Es una final de seis Súper pequeña Tío Eso dijo ella Son los que van Con la misma skin Supongo Y los otros dos No sé quiénes son La verdad No sé quiénes son En teoría hay cuatro Es que van en equipo Los lilas Tío Van a No sé Van a por mí A saco Te van a intentar agarrar Sí, sí Van a agarrarme Obviamente Te ganan lista negra Que va Para empezar No hay lista negra Con la última actualización Epic Games Se han cargado Los archivos De la lista negra Así que no hay Entonces No podría ponerlos Y da igual Perder Yo qué sé Están jugando un torneo O sea, necesitan ganar La partida Ellos más que yo Incluso, ¿sabes? Si me ganan De igual Lo juego otra Y ya está O sea, obviamente Ni tan mala victoria Ellos que yo Va la A Que el juego O la No sé si es Exarillo O es el Que está bugueado O va la A El juego Va como a tirones El rodillo Que sí, bro Que me agarres Ya ni nada Por aquí Por este lado Bueno, no ha muerto Nadie De los seis Ha muerto uno Sigue habiendo hueco Por allá Solo hay hueco Por la izquierda Tío Bro Quedan los dos Del torneo Qué pesado Tiro por ahí Y queda uno más Queda ese Bro Creo que no hay nada Ni por el medio O sea, si me quedo aquí Gano 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 la partida Acabo de ganar No había nada Por la derecha Se han ido todos Para la derecha No había nada Bueno, pues victoria 7500 Jodiendo el torneo A cuatro guiris Mientras gano la victoria 7500 Bien jugado Qué puto asco Campus Quavo Tico Tico Y Tico Tico ¡Gracias!